¿Qué tal su comunidad? Yo soy el Psyker y como se dieron cuenta ya hay nuevos integrantes en este canal de YouTube así bien hermoso y precioso. Bien, el tema de esta semana es los recuerdos o cosas que nos traen recuerdos así de mucho mucho tiempo y así bien chido y hermoso, ¿no? Ok, cosas que me traen recuerdos, pues una vez aquí por donde yo vivo digamos que hay una hacienda, así, así, así subes, así y hay una hacienda y entonces pues tengo un amigo que se llama Héctor que le decimos Goner. Entonces, un día se nos ocurrió subir todo, todo, todo hasta arriba del cerro en una bici que no traía frenos. Bueno, primero fuimos a visitar a una de nuestras compañeras, de nuestras compañeras que vivían ahí, ahí por esos lugares. Eso pasó cuando yo iba en la secundaria. Entonces, fuimos, la visitamos y ya era algo noche, como las, no era la noche, eran como las 8 o las 9 y entonces veníamos y como todo era así, de bajada, pues digamos que pues se nos ocurrió la brillante idea de bajarnos así toda la empinadota en la bicicleta sin frenos. Y obviamente yo iba atrás y le iba enfrente y pues cuando frenábamos, como no traía frenos, pues yo bajaba así mis pies, uno de mis pies, lo bajaba para, para que se fuera frenando la bicicleta. Y entonces, en una de esas, intenté bajar mi pie pero era la, era mucha la velocidad que llevábamos y pues íbamos gritando ahí como pinches locos. Es uno de los buenos recuerdos que tengo de la secundaria. También porque, hagamos de cuenta que por donde está la hacienda estaban construyendo y había un hoyo gigante ahí y pues íbamos a irnos así a caer en el hoyo. Si no es porque agarramos y le damos la vuelta, bueno Héctor le dio la vuelta al volante así y nos fuimos del otro lado y nos caímos. Pero cuando nos caímos, venían carros bajando y casi morimos atropellados esa vez. Bueno, ya después de eso, ya habíamos sido felices porque no habíamos muerto ahí. Y entonces, vamos bajando así ya, bien despacito, bueno vamos bajando despacito. Y así, de la nada, íbamos así, yo iba así agarrándolo y así de la nada íbamos así bien felices. Ya era, ya era la carretera, ya estaba plana. Y pues, ¿quién sabe qué pasó? Y de repente, pum, nos rompimos todo. Así, de repente, nos caímos y fue algo súper extraño y rudo a la vez. Sí. Bueno, esa es una de las cosas que me traen recuerdos muy buenos. De hecho, pasé muchas aventuras con él, Gonir. De hecho, ha sido mi amigo él desde hace como, ¿qué serán? 7 años. Compartí toda la secundaria, un poco de la primaria. Después en la prepa ya nos estuvimos juntos, pero aún así nos salíamos a dar nuestros roles y así. También, una de mis aventuras fue cuando yo estaba pintando así en un lugar público con unos aerosoles. Fue súper extraño porque agarramos, pintamos, rellenamos, cortamos y todo. Y ya nos íbamos, éramos tres. El drink, el fiber y yo. Y entonces, ya nos íbamos bien relax así caminando. Cuando de repente volteé al drink, así, volteó y se echó a correr. Nosotros nos quedamos así como de que, ¿qué pedo? Y después dice, ¡corran! Y entonces volteamos y vemos una patrulla atrás de nosotros y ya fue cuando empezamos a correr. Y desde ahí, ya pensábamos que ya la habíamos perdido. Cuando de repente nos vamos metiendo así en una calle y escuchamos ¡vum! El acelerón de la patrulla. Dijimos, ¡ya valió esto! Entonces, agarramos y ya, haganme cuenta que era por... Casi llegaba yo a mi casa. Haganme cuenta, esta es la calle. Después me daba vuelta aquí así, estaba una calle y estaba la otra calle y ahí estaba mi casa. Haganme cuenta que corrimos así y me di la vuelta así. Y así a llegar a la última calle, que se nos cierre y que nos agarra. Nos subieron a la patrulla y ya nos tuvimos que ir. ¡Ah! ¡Ah! Pero antes de eso, mis tenis me quedaban un poco guangos en el camino cuando iba corriendo. Que se me sale un tenis y así iba corriendo, así. Corría por mi vida, ¿qué quería? Bien. Y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? Cosas que me traigan recuerdos. Este, este recuerdo, bueno, esto que me regalaron, tiene ya un poquito de años. Y este, fue de una exnovia que ahora es una de mis grandes amigas. Miren, te los voy a enseñar. Es de panda, ¿eh? Miren. Miren. Ella me lo había regalado, así, bien bonito. Por así, muchas cosas. Porque antes yo escuchaba mucho panda, ahora ya casi no. Escucho como una canción o dos. Pero vean, así bien bonito. Me trae un recuerdo chido y siempre lo voy a guardar. Aunque ya piense que ya no lo tengo. Quién sabe si piensa si lo tengo o no lo tengo. Pero, pero pues ahí lo tengo guardadito, así, bien bonito. Hasta eso no está ni maltratado. Bueno, poquito, porque pues, 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 pues se maltrata, ¿no? No, de hecho no se ve maltratado. Se ve bien todavía. Es bonito. Es un bonito recuerdo. Creo que solo eso y esas historias que nunca voy a olvidar. Cuando casi me matan un avis sin frenos. Cuando la primera vez que me agarro la patrulla. Fueron buenos recuerdos. Y el postercito este que me regaló mi amiga. Qué bonito. Qué bonito. Pero bueno, comunidad. Yo soy El Saker. Les dejo mi Twitter en la descripción. Si no, aquí también se los dejo bien chingón para que me sigan ahí en mi Twitter. Y denle like a las páginas de Facebook. Suscríbanse. Y bla, 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 bla. Ya se saben todo ese business. Y bueno, nos vemos la siguiente semana en martes. Y bienvenidos a todos los nuevos integrantes de comunidad. A Diablo, a Frank y a Javier. Que son los nuevos. Sí, ¿verdad? Sí. Pues bueno, ahora sí me voy. Nos vemos la siguiente semana. ¡Cámbale!